¡Felicidades! 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 Vamos a volver, que están todos los oficios, esperando. ¡Felicidades! 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 Ahora afuera, afuera. A todos los hombres cumpliendo la eterna promesa que hizo el favor de su pueblo, los pueblos de toda la tierra cumplidos a todos los pueblos, lanzados a la tierra. A todos los hombres cumpliendo la eterna promesa. Muchas gracias. Para ahí nos espera. Ahí vengo, ahí vengo. Gracias. 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 Tomamos asiento. Vamos a proceder a la lectura y firma del acta de inicio del Ministerio Pastoral. Muy buenas tardes, Iglesia de Salto. Muy buenas tardes a todas las parroquias, comunidades de Salto, Paisandú, Artigas y Río Negro. Muchas gracias por estar hoy aquí. Quiero abrazar y saludar a cada una de las 16 comunidades parroquiales de la diócesis. En este momento los nombres de las parroquias son eso, son nombres. Los nombres de 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 ustedes, de sus sacerdotes, pastores, de sus consejos parroquiales, de sus catequistas, laicos, laicas, hombres y mujeres de buena voluntad que viven en esta santa tierra. Buenas tardes también, Iglesia de Merlo Moreno. Iglesia Santa de Dios, con sus buenos pastores, Monseñor Maletti, Monseñor Oscar, Subispo Emérito, Monseñor Fernando Vargas Lló, bienvenidos a esta tierra oriental. Bienvenidos también los obispos que pastorean la iglesia en Uruguay y otros hermanos obispos que han cruzado el río para acompañarme y acompañar a esta iglesia particular en este día. Buenas tardes religiosos, religiosas, consagrados y consagradas que pueblan la geografía de esta tierra particular, ofreciendo generosamente sus carismas y dones. Gracias también por estar acá, familiares, amigos de toda la vida, la comunidad de Soledad Mariana y de muchos peregrinos. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Cristo es nuestra paz. Este es el lema que he elegido para que me guíe en esta etapa de mi vida y en este nuevo servicio que me invita a prestar. Cristo une pueblos y derriba muros. Crea vínculos fraternos. Los cristianos nos reconocemos habitantes de toda tierra y toda patria, pero encaminados a la patria definitiva. Somos el pueblo de Dios que habita los pueblos de la tierra. El lema manifiesta el deseo que tengo de trabajar para que por el anuncio del Evangelio y la presencia de la Iglesia, Madre de Pueblos, todos tengamos acceso a una vida plena según el Evangelio. Desde hoy, quiero también hacer mío el lema y los contenidos del proyecto pastoral diosesano. Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. Los lemas nos ayudan a tener presente un rumbo, unos acentos, una participación común en un ideario o, como dice ahora el Papa Francisco, un espíritu de sinodalidad, una forma de caminar juntos. Ambos lemas confluyen no en una idea, sino en una persona, Jesucristo. Seguir a Jesucristo con los ojos fijos en su mirada para hacer la voluntad del Padre ha sido para mí el tesoro encontrado, el tesoro encontrado y escondido. Por Él he vendido todo para comprar el campo. Por Él estoy aquí hoy ante ustedes. Y en esta tarde y en este espíritu quisiera compartirles algunas convicciones que me mueven en este camino de seguimiento. Creo en primer lugar en la vida que es don de Dios. La vida que está para ser donada. En eso radica la felicidad. Aunque nos revelemos si la queramos guardar o inclusive matar. Como dice la cantora litoraleña Teresa Parodi, aunque parezca muy repetido, creo en la vida en todo sentido. Creo también en la fuerza del Evangelio de Jesucristo. Creo en su verdad y su belleza. Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en Él y seguirlo no es algo verdadero y justo, sino también bello, capaz de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aún en medio de las pruebas. Creo que la Iglesia es madre y que a pesar de sus límites humanos y pecados, es el lugar donde Dios ha elegido dispensar su amor misericordioso de muchas maneras. Creo que cuando Dios elige a alguien para una misión, no lo suele elegir por su inteligencia y capacidades. Al revés, Él hace capaces y sabios y fuertes a los que elijo. En eso confío y por eso, como Pedro, quiero decirle al Señor, Tú sabes que te amo. Creo también que estamos viviendo un momento único en la historia y en particular en la historia de la Iglesia. Hace 50 años, un Papa, el Beato y muy prontamente Santo Pablo VI, pisaba por primera vez esta bendita tierra americana. Hoy está sentado en la cátedra de Pedro, un obispo de estas tierras rioplatenses. El Papa piensa y nos habla en castellano y desde esta rica experiencia de la fe y de la cultura de nuestra tierra. ¿No es un motivo para estar agradecidos a Dios y poner nuestras vidas al servicio de su reino? Finalmente creo que el llamado de Francisco a ser una Iglesia en salida no es simplemente un eslogan. Tiene que hacerse vida y práctica con creatividad de modos y formas. Todos los signos de Dios en estos tiempos nos hablan de ello. Pido al Señor que todo esto que dije no quede en estas hojas de papel y que juntos podamos hacer vida lo que creemos para bien de muchos. Esta diócesis del litoral norte uruguayo, como ya nos decía el Cardenal, fue fundada en 1897. Este año se cumplen 121 años. Y estamos cerca, también como dijo el Cardenal, de la llegada del primer Obispo, Monseñor Tomás Camacho. En este domingo estamos también recordando con memoria agradecida la vida y ministerio de Monseñor Mariano Soler, primer Arzobispo del Uruguay. Hoy se cumplen 110 años de su muerte. Como les decía en la carta que escribí a la diócesis unos días después de saberse el nombramiento, quiero insertarme en esta rica huella donde tantos discípulos y misioneros de Jesucristo han hecho camino. Y el momento simbólico de esta celebración en el que Monseñor Pablo me entregaba este báculo, que fue de Monseñor Marcelo Mendiarat, quiere expresar ese deseo de continuidad. Seguiremos en la huella caminando juntos. Como Obispo quiero ser entre ustedes un cristiano que peregrina junto a todo el pueblo de Dios, a veces detrás, oteando el horizonte, descubriendo los signos de Dios en los signos de este nuestro tiempo, alentando a seguir caminando, otras veces en medio, compartiendo gozos y tristezas. Hace unos poquitos días el Papa Francisco le decía a un grupo de nuevos obispos, entre los cuales había dos de esta tierra. En el inicio de su ministerio, les ruego que pongan a Dios en el centro. Con la ayuda del Señor, espero vivir este Dios en el centro al que nos invita el Papa. El concilio y el magisterio de la Iglesia posconciliar nos ha recordado también que los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. No hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de la Iglesia. En este marco es que aspiramos a continuar estableciendo con el Estado y los diversos actores sociales, relaciones de cooperación en todo lo que hace bien común a nuestro pueblo. Los obispos del Uruguay concluían un reciente documento con la conocida frase de Artigas, que manifiesta este espíritu de mutua colaboración y de deseo de fraternidad. Decía Artigas que en lo sucesivo solo se vea entre nosotros una gran familia de hermanos. Por último, quería decirles lo siguiente. Quiero quererlos más que mi propia vida. Y lo digo sin gran dilocuencia y con el corazón en la mano. En un padre, una madre, esto es natural y lo viven en el día a día sin preguntárselo mucho. Quieren a sus hijos hasta ser capaces de dar la vida por ellos. Ser obispo, ser pastor, es seguir este camino que Jesús ha marcado. No hay mayor amor que dar la vida por los amigos. Y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Este callado, este báculo que hoy me entregaron, no es un adorno. Es para recordarme que mi vida está para eso. Y estoy convencido de que este es el camino más revolucionario que se puede producir y que puede producir más cambios en la sociedad y en el mundo que nos toca vivir. Había hecho una lista de agradecimientos, pero uno siempre tiene miedo de traicionar la memoria y dejar gente afuera. Entonces, simplemente quiero decir muchas gracias a todos, a todos los que han preparado la celebración en esta iglesia catedral. Y que la Virgen de los 33 sea para todos nuestra guía y nuestro amparo. Muchas gracias.